North End y América Ropería presentan Ya comenzó la noche Día Internacional de la Música Sábado 2 de Octubre A partir de las 14 horas en Avenida Solari de La Paloma Actuarán El Amigo del Escocés Alejandro Mujica La Palomurga La Thompson El Negro Muniz Rocandosis Sale Con Fritas El Último de los Ramones Y Pa Entrar en Calor Se va acercando el fin de semana Sábado 2 de Octubre Día Internacional de la Música Desde las 14 horas en Avenida Solari de La Paloma Auspician Heladería Poppy Supermercados El Dorado Barraca Macide Vivero Rincón Verde Viviana Fernández Seguros Restaurante y Roticería Parada 7 Hotel La Tuna Coca-Cola Autoservice Lodejuan Aguabá Autoservice Alexis Chapore Y Hotel Bahía Apoyan Ministerio de Educación y Cultura Ministerio de Turismo y Deporte Municipio de La Paloma Cadena de la Costa 102.1 FM Y Multicanal La Paloma Organiza Lobisón Producciones Música